Hola, soy ObiJuan, este es el videoblog del 12 de mayo del 2019 y vamos a aprender a utilizar las etiquetas en ICE Studio. Y es que en la última versión de ICE Studio ya tenemos la posibilidad de utilizar etiquetas. Esto es algo que ha implementado Carlos Venegas, Charlie, muchísimas gracias Charlie, en la última versión de ICE Studio y es esta posibilidad de utilizar etiquetas que es lo que os voy a comentar ahora. Yo a Carlos, para que sepáis un poquito más de él, pues le conocí cuando yo estaba haciendo el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid que ahí también fue profesor durante 5 años, pues ahí conocí a Carlos y estuvimos durante mucho tiempo friqueando y bueno, él fue el que me enseñó la distribución Debian y gracias a él pues empecé a utilizar Debian y profundicé más todavía en esto del software libre y luego, muchísimos años después, nos hemos vuelto a reencontrar y la verdad es que ahora Carlos está haciendo unas aportaciones a ICE Studio y al mundo de las FPGAS libres alucinantes. Así que, muchísimas gracias Carlos. Hoy os voy a hablar sobre la última aportación suya que son las etiquetas en ICE Studio, que es algo interesantísimo. Bien, para hacer los ejemplos que os voy a enseñar, tenéis que tener instalada la última colección Jedi la Jedi Collection 1.4.0, os he dejado el enlace como siempre aquí en la wiki del videoblog que lo tenéis accesible en la descripción del vídeo de YouTube y para descargaros la última versión de ICE Studio que ya incorpora las etiquetas os vais también aquí a este enlace, que es una página que ha creado también Carlos donde están compiladas para todas las versiones, para todos los sistemas operativos las últimas modificaciones y ahí os he dejado el enlace. Recordad que aquí estamos trabajando con circuitos digitales y los circuitos digitales pues al final es un pensamiento espacial, es decir, que tenemos elementos que ocupan un espacio y los unimos entre ellos mediante cables. El problema que tienen estos sistemas físicos es que cuando tienes muchos elementos pues el cableado se puede volver infernal, fijaos la foto que os he puesto aquí esto los administradores de las redes lo saben muy bien, el cableado es algo infernal pero afortunadamente en las herramientas de desarrollo electrónico como trabajamos con software, pues estos cables los podemos sustituir por una cosa que llamamos las etiquetas aunque físicamente luego estas etiquetas se van a transformar en cables de verdad pero a la hora de hacer los esquemas y nuestros diagramas para el diseño de los circuitos pues utilizamos etiquetas. Y así por ejemplo, una herramienta de diseño electrónico que utiliza etiquetas pues es el KiCAD y si tomáis el ejemplo, este es un ejemplo que está el de la IZU Malambra pues aquí podéis ver que estas cosas que aparecen aquí, esto en realidad son etiquetas esta me dice que es una etiqueta que se llama LED0 y que va a ir conectado a donde está el LED0. Habrá otra etiqueta que será, otra etiqueta que es la receptora de esto que es donde se va a unir este cable, aquí tenemos otra etiqueta, otra etiqueta en fin, que esto es una cosa que se utiliza muchísimo en las herramientas de diseño electrónico Pues bien, ahora gracias a Carlos también lo tenemos aquí en ICE Studio y es lo que os voy a enseñar ahora, no sé dónde he dejado la pantalla donde tenía preparado el ejemplo de ICE Studio perdonad, aquí, aquí lo tenemos. Entonces vamos a empezar por el ejemplo la mundo más sencillo que esto ya lo conocemos, aquí tenemos nuestra placa, nuestra Alhambra 2 y hacemos un circuito que vamos a hacer para padear el LED0 que esto ya lo sabemos hacer, lo hemos aprendido mil veces en los tutoriales le colocamos un corazón para bombear bits, por defecto esto me lo envía a la frecuencia de un hercio y le damos al control U le damos aquí, al control U se sintetiza nuestro circuito, se carga y podemos ver aquí como se está parpadeando Bien, este 1 este bit que estamos bombeando que cambia de 1 a 0 viene por este cable pues bien, este es un cable físico vamos a sustituirlo por una etiqueta bueno, pues esto es muy sencillo quitamos este cable y para poner las etiquetas nos vamos aquí a la opción de básicos esto es una etiqueta de salida porque queremos exportar nuestro cable vamos a darle un nombre a este cable vamos a llamarlo por ejemplo parpadeo porque lleva la señal de parpadeo y se me genera aquí este bloque que es una etiqueta y ahora esto lo que hace es que la señal que viene por aquí se lleva a la etiqueta parpadeo y si ahora creamos una etiqueta que llamamos una etiqueta de salida y la llamamos exactamente con el mismo nombre parpadeo y lo ponemos aquí lo que ocurre es que a ese estudio internamente va a buscar etiquetas con el mismo nombre y si son iguales pues va a tirar un cable es decir, que estas etiquetas esto es totalmente equivalente al circuito que hemos hecho antes exactamente igual consumen los mismos recursos lo que pasa es que podemos separar el cable y así no tenemos que estar lidiando con el cable vamos a sintetizar este circuito y vamos a cargarlo y vais a ver que efectivamente pues esto funciona exactamente igual se está cargando y veis se carga y funciona exactamente igual lo que pasa es que este circuito lo podemos dividir en partes distintas la parte que digamos es la que exporta la etiqueta la primera parte del cable y esta sería la segunda parte del cable y en mitad pues hemos partido ese cable para que los diseños sean más sencillos bueno vamos a seguir haciendo pruebas con esto estas etiquetas se comportan como si esto fuese un bloque que tiene una salida y esta salida por aquí viene el bit y lo podemos conectar donde queramos entonces por ejemplo imaginaos que ahora vamos a hacer un ejemplo en el que queremos hacer que haya dos LEDs alternantes que este es un ejemplo que ya conocemos vamos a hacer que el LED 0 y el LED 7 parpadeen alternativamente mientras uno está encendido que el otro está apagado que simplemente hay que añadirle una puerta una puerta NOT y le vamos a aplicar la misma señal vamos a hacer que esta señal que viene por la etiqueta pues vaya a un LED y por otro lado hacemos que vaya aquí la negada y si esto lo cargamos insisto que esto ya lo conocemos muy fácilmente lo hemos hecho mil veces en los tutoriales pero ahora lo estamos rehaciendo con etiquetas y veis aquí tenemos a nuestro nuestro LED alternante bueno pues siempre tiene que haber al menos una etiqueta que esta la llamamos la etiqueta de entrada que es la de entrada al cable a este cable virtual pues tiene que haber al menos una etiqueta de salida pero puede haber varias etiquetas de salida es decir que por ejemplo este circuito lo podemos hacer así o podemos decirle no mira yo la señal de parpadeo también la puedo llevar así puedo crear otra etiqueta con el mismo nombre lo vamos a sintetizar y este circuito es exactamente equivalente al anterior funciona exactamente igual aquí lo que ocurre es que por aquí vienen los bits que se bombean salen por la etiqueta de parpadeo entran por aquí y salen por aquí y salen por aquí esta es otra manera de hacerlo las etiquetas nos resultan también muy útiles si queremos por ejemplo pues hacer mediciones imaginaos que tenemos este circuito del LED alternante y en un momento determinado pues necesitamos hacer mediciones bueno pues una forma de hacer esas mediciones es utilizar las etiquetas y así nosotros tengo ya el circuito en otra pantalla que vosotros no veis pero voy a hacer un copy paste imaginaos que yo ahora aquí para hacer las mediciones simplemente añado esto que es tomo por otra etiqueta de salida leo el valor de la etiqueta parpadeo y esto se lo envío al canal al pin de cero donde tengo conectado el analizador lógico aquí veis que tengo el analizador lógico sale AE que ya os lo he enseñado también en otros capítulos del videoblog lo voy a conectar al canal cero por donde vamos a sacar la etiqueta de parpadeo voy a poner aquí la señal de masa y por aquí meto la señal de parpadeo por el pin de cero que es el canal cero de mi analizador lógico y ahora lo vamos a a sintetizar y os lo voy a enseñar en el sale AE que lo tengo aquí en esta ventana como estamos trabajando con señales de muy baja frecuencia por si yo ahora mismo hago una captura pues aquí podemos ver en tiempo real como va como esto es la señal de parpadeo vemos como va como va cambiando cero uno cero uno cero uno si veis le volvemos a dar ahí está capturada y esto simplemente lo hemos conseguido añadiendo esto a nuestro circuito no hemos tenido que tocar absolutamente nada a nuestro circuito ni mover ningún cable ni añadir ningún cable simplemente hemos pegado esta parte aquí y hemos tomado la medición entonces esto es muy cómodo cuando tenemos circuitos muy complejos y queremos hacer medidas de determinados cables bueno pues gracias a las etiquetas este proceso pues es extremadamente sencillo y extremadamente potente bueno pues además de utilizar etiquetas para los cables también podemos poner etiquetas para los buses aquí os voy a poner ya un ejemplo que ya tengo hecho aquí y este es un ejemplo en el que estamos bombeando números es un ejemplo que ya conocemos de los tutoriales estamos bombeando el número en hexadecimal 55 y AA que se corresponde con dos números que tienen sus números binarios en binarios están negados aquí por cierto me estoy dando cuenta que hay una pequeña rata así que esto lo corregiré en la colección y al cargar este circuito para que lo veáis esto insisto que ya lo hicimos en los tutoriales ya lo tenéis que saber muy bien pero os lo pongo aquí para refrescaros veis aquí sacamos la secuencia de dos estados un estado me lo da el número 55 y otro estado me lo da el número AA en hexadecimal y aquí tenemos un corazón de dos hercios que va haciendo va seleccionando entre el número 55 o el AA alternativamente a la velocidad de dos hercios y esto se envía a los LEDs pues bien ahora este mismo circuito vamos a modificarlo para manejarlo con etiquetas bueno pues esto sería el cable de bus el bus físico pues si lo queremos convertir en etiqueta pues lo hacemos exactamente igual metemos una etiqueta de entrada le ponemos el nombre que nosotros queramos por ejemplo sec de secuencia y hacemos como hacíamos con los buses tenemos que ponerle entre corchetes el bit más significativo y el bit menos significativo en este caso como tenemos 8 bits le ponemos el 7 y el 0 y este lo tiramos por aquí y ahora necesitamos una etiqueta de salida que es la que la que me saca para recuperar el número que hemos exportado lo mismo la vamos a llamar sec 7 0 la ponemos por aquí lo ponemos aquí y el efecto es el mismo tenemos aquí ahora un circuito en el que esto pues internamente se va a unir mediante un bus aquí y va a salir por los LEDs si ahora esto lo cargamos en nuestro circuito veis se apaga se resetea se empieza a cargar el bit stream y vemos ahora como funciona exactamente igual importante para que se establezca esta unión entre las etiquetas tienen que tener el mismo nombre si nosotros le pusiésemos un nombre distinto por ejemplo imaginaos sec 2 porque es otro bus si nosotros lo ponemos aquí y le damos a cargar el circuito no me sale ningún mensaje de error porque está permitido que tengamos circuitos en los que no hay nada conectado entonces en ese caso el sintetizador eliminará partes del circuito pero veis el circuito no me funciona porque no tengo nada conectado aquí a los LEDs claro para que se conecte correctamente tengo que ponerle el nombre de la etiqueta tal vez en versiones futuras de ese estudio a lo mejor podría ser interesante poner algún tipo de warning para por si acaso has cometido una errata pero bueno de momento para que se establezca la conexión entre las etiquetas es importante que las etiquetas tengan el mismo nombre y en ese caso ya se establece y ya funciona perfectamente bueno imaginaos ahora que con este ejemplo este mini circuito esta parte del circuito es la que muestra el número en los LEDs imaginaos que queremos también enviarlo pues al puerto por el puerto serie lo queremos visualizar estos números pues en nuestro en nuestro ordenador en nuestro portátil o en nuestro PC para verlo bueno pues en ese caso tendríamos que hacer un circuito de transmisiones que ya lo tengo hecho por aquí voy a hacer un copiar y pegar os lo pongo aquí y veis que lo que hago es que le pongo la misma etiqueta digo oye este número que sale por aquí por un lado va a llegar por aquí por otro lado va a venir por aquí por aquí se lo voy a enviar a la unidad de transmisión serie que ya conocemos y además necesito una señal adicional para saber cuando se tiene que transmitir ese número bueno pues lo que la tengo esa señal la tengo por aquí la voy a copiar esta señal la voy a pegar aquí es una etiqueta de un cable y lo que voy a hacer es que esta señal del corazón por un lado me selecciona el número y por otro lado la envío aquí por la etiqueta number esta la selecciono por aquí detecto el flanco de subida y el flanco de bajada y en cualquiera de los dos o bien en el de subida o en el de bajada lo que hago es que se envía el número que esté en ese momento es decir esto lo que va a hacer es que me va a enviar por el puerto serie el 55 y el AA además de visualizarse por aquí pero lo que me interesa este ejemplo es que veáis como no he tenido que tocar absolutamente nada del circuito inicial bueno he tenido que añadir esta etiqueta y luego le he puesto aquí la otra parte del circuito que es la que se encarga de enviar esto al puerto serie y luego también que veáis que podemos utilizar el número de etiquetas que nosotros queramos podemos utilizar etiquetas de cables o de buses todas las que queramos y podemos además cambiarle los colores que aquí he utilizado el color fucsia que es el que está por defecto pero podéis utilizar vosotros el color que queráis por ejemplo si ponéis una etiqueta vuestra nueva la que sea pues aquí podéis elegir el color dices bueno pues yo quiero un amarillo bueno pues este es un amarillo verdoso vamos a probar otra vamos aquí a poner otra y vamos a decirle esta que sea un verde oscuro veis pues este es un verde oscuro el color no afecta a nada es decir tú esto lo puedes poner de un color y este a otro color y va a seguir existiendo la conexión porque la conexión te la determina el nombre de la etiqueta pero los colores los podemos utilizar pues para hacer los diseños un poquito más legibles y saber visualmente distinguir pues cuáles están conectados con cuál bueno vamos a probar este ejemplo lo sintetizamos y lo cargamos por un lado vamos a ver en los LEDs los dos números que me están saliendo por aquí y si abrimos un terminal de comunicaciones serie como vimos ya en el tutorial 32 yo aquí lo tengo abierto con el script communicator si me conecto pues veis que aquí me está enviando también el 55 y el AA estoy aquí lo estoy viendo en una pestaña donde visualizo la información en hexadecimal entonces por un lado se me envía aquí a los LEDs y por otro lado lo vemos en hexadecimal en mi pantalla aquí en el terminal lo voy a desconectar ahí lo tenemos bueno y ya el último ejemplo que os voy a enseñar a ver si lo localizo porque tengo aquí un lío de ventanas que a veces me cuesta encontrar la información donde lo he dejado a ver dónde estás hola ejemplo a este ya como último ejemplo si os acordáis del 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 videoblog pasado os hablé del Alhambra 2 y del circuito de pruebas que viene grabado de fábrica pues este es el esquema del circuito de fábrica entonces fijaros que aquí estamos utilizando muchas etiquetas es un circuito en el que tenemos cuatro cuatro subcircuitos y están conectados entre ellos mediante etiquetas aquí tendremos por ejemplo pues este este es el multiplexor que saca por los LEDs la salida proveniente de cada uno de estos circuitos mediante esta señal de selección esta este es un un bus que me indica cuál es el circuito actual el que estamos mostrando los LEDs ese circuito me viene de aquí que yo según voy apretando el pulsador número 1 pues voy incrementando un contador y me va seleccionando el circuito 0 el 1 el 2 o el 3 pues esta señal viene por aquí se conecta por aquí y mediante este multiplexor me selecciona la salida de cada uno de los circuitos el circuito 0 sería este que es el que me hace el que me hace que los LEDs se pongan varíen su nivel de brillo vayan son unos LED pulsantes el circuito número 1 si recordáis era el que me permitía hacer el el juego de luces la secuencia del coche fantástico que sería este bloque de aquí en este circuito le hemos metido una mejora y es que con el pulsador 2 además puedes cambiar hay dos circuitos de kit uno rápido y uno lento pues con este pulsador lo puedes seleccionar entre uno y otro y luego las pruebas del puerto serie bueno no voy a entrar en detalles porque esto ya lo vimos en el tutorial pasado simplemente vamos a probarlo y solo quería comentaros que es un circuito pues un poquito más complejo pero gracias a las etiquetas pues es es mucho más fácil mucho más legible y sobre todo lo más importante es más reutilizable los componentes son componentes individuales que podemos llevar de un circuito a otro ¿veis? y aquí tenemos cómo está funcionando el circuito de prueba está arrancando en el modo original si me cambio al circuito 2 la novedad es que ahora con el con esto hacemos que vaya más rápido o más lento esto en las nuevas placas que está grabando el audio ya a partir de 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 esta seguramente de la fecha de hoy o cuando saque las siguientes tiradas pues ya las grabará con este nuevo bitstream bueno entonces como conclusiones de todo esto como siempre toda la información la tenéis disponible aquí en la wiki todos los detalles todos los enlaces todo lo tenéis ahí para que lo podáis ver detalladamente los ejemplos para que los podáis cargar y los podáis probar conclusiones finales las etiquetas nos ayudan muchísimo a mejorar la legibilidad de nuestros circuitos por eso siempre en electrónica siempre usamos etiquetas a ver cuando tenemos elementos cercanos los conectamos triando cables no empecéis a meter aquí etiquetas a tu tiplén pero sí que es verdad que en general cuantas más etiquetas uséis mejor importante se conecta las etiquetas con el mismo nombre si no tienen el mismo nombre no están conectadas entonces cuidado que puede haber errores no me funciona el circuito es que hombre a lo mejor tienes una errata en la etiqueta ten cuidado podemos las podemos utilizar para cables simples o para los cables de buses y luego podemos darle diferentes colores para agruparlos según funcionalidad y mejorar todavía un poquito más la legibilidad de nuestros circuitos y otra vez más la recomendación es que siempre que podáis utilicéis etiquetas así que a partir de ahora pues si los diseños aunque sean sencillos pues yo os aconsejo que utilicéis etiquetas esto es todo desde Obijuan Academy que las FPGAS libres os acompañen ¡Gracias!